Puede que un día que menos lo piense, en tu ventana oigas mi cantar. No vayas creyendo que quiero que vuelvas, o que estoy ansioso de poderte amar. Yo solo quiero hacerte un recuerdo, de aquella noche que fuiste mi amor. Más no comprendiste que yo te adoraba, que tú eras el dueño de mi corazón. Sin darte motivo de mí te olvidaste, y no te reprocho tu vil proceder. Si fue mi destino que no me quisiera, el juego de amores también te perdí. Recuerdo aquel día que entré a la cantina, a ver si olvidaba tu cruel falsedad. Y fue peor la cosa, cosas de la vida, al pensarte ajena me puse a llorar. No quiero decirte que vuelvas conmigo, no quiero que nunca te acuerdes de mí. Tu amor traicionero mató aquel cariño, que solo en mi pecho nació para ti. Sin darte motivo de mí te olvidaste, y no te reprocho tu vil proceder. Si fue mi destino que no me quisiera, en juegos de amores también te perdí. No quiero decirte, y no te preocupes conmigo, no quiero que nunca te perdí. Gracias por ver el video.